No lo creerás, hay fuente cercana a Maite Perroni y aseguran que se casó y nunca mostró su barriga. ¿Será que está embarazada? Dos hijos es como lo más responsable también ya ahora, ¿no? Ojalá se nos dé. Uno llega y de repente las cosas pueden cambiar. A casi un mes de la emotiva pedida de mano a bordo de un helicóptero, Maite Perroni y su pareja Andrés Tobar estuvieron festejando el fin de semana pasado por todo lo alto su boda en Valle de Bravo. Un pintoresco lugar en el Estado de México. Se sabe entonces que fueron tres días de festejos, en los que la actriz y el famoso productor de televisión celebraron junto a sus familiares y amigos. Y entre ellos figuraron varios famosos conocidos como es el caso de Angelique Boyer y Sebastián Rulli, así como algunos de los compañeros de Maite en Rebelde. Incluso los medios de comunicación también dijeron presente en este famoso enlace, y los novios no dudaron en brindar una conferencia de prensa para revelar detalles de su paso por el altar. Sin embargo, existen varias actitudes y respuestas e incluso algunos gestos de esta famosa actriz que estuvieron reavivando los rumores de un posible embarazo. Sumado además a la declaración de una famosa periodista que estuvo afirmando entonces que Maite Perroni estaría en la dulce espera. De hecho, no es la primera vez que se especula sobre un posible embarazo de esta reconocida actriz, y ella también lo ha negado ya en muchísimas ocasiones. Pero esta vez el rumor surge con mucha más fuerza que nunca, pues justamente una reconocida periodista de espectáculos estuvo confirmándolo a través de su cuenta de Instagram, por lo que muchos ahora se preguntan si será entonces que la conocida EdsRBD se casó embarazada. Esta reconocida periodista de espectáculos estuvo realizando una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, y estuvo respondiendo de forma contundente ante la consulta de si la actriz de 39 años se encontraba en la dulce espera. La periodista se limitó a colocar un rotundo yes, y de esta forma revivió las versiones que indican que Maite Perroni se casó con Andrés Tobar ya con el encargo hecho. Y es que justamente los recién casados estuvieron posando para los fotógrafos y respondieron algunas preguntas de los periodistas con mucha disposición. Sin embargo, muchos notaron que la famosa estrella de televisión se comportó de una forma tanto extraña, precisamente cuando un reportero le pidió ver su vestido de novia a detalle. Y en lugar de posar como ella se acostumbra siempre a hacerlo con mucha soltura, ella contestó, Pues aquí estoy, ¿qué le hacemos? Mientras se aferraba al ramo que cubría en todo momento su abdomen. Y posteriormente en la conferencia de prensa le volvieron a pedir a la actriz que modelara su vestido de novia. Pero ella contestó que ya lo había mostrado. Y de esta manera evitó volver a posar, esta vez sin el ramo de novia que había dejado apoyado sobre la mesa. Y finalmente para completar toda esta ronda de rumores, cuando una reportera le consultó acerca de qué sentía cuando la embarazaban tan seguido, la actriz también estuvo sorprendiendo con su respuesta. Pues lejos de decir que ella y su pareja se sentían molestos o incómodos, más bien admitió que sienten ganas de que estos rumores de embarazo se hagan realidad. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.